...tomar contacto con el responsable de la UDAIPE UAHO en ANSES, está en línea Diego Llerena, con él vamos a hablar de algunas novedades y algunos programas que se han llevado a cabo en el transcurso de los últimos días. Diego, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias por estar con usted. Muy bien. Diego, bueno, actividad intensa en ANSES, como es habitual, hace algunos días hubo una entrega de Netbooks, del programa Conectar Igualdad. Así es. La semana pasada se entregó a Netbooks en la escuela superior de la universidad de 47. Y también hubo otra entrega del programa, bien como decías vos, para la ciudad de Pehuajó. Bien. Es un programa que tiene continuidad porque durante mucho tiempo y a través de estas informaciones que se van dando a través de los medios nacionales y de las redes sociales, fundamentalmente, se habla de que es un programa que sería dado de baja por el nuevo gobierno. No, no, no. El programa tiene continuidad. Lo único que se hizo durante principios de este año, una vez que asumió el nuevo gobierno, fue hacer una revaluación de las contrataciones de las Netbooks porque se había encontrado que había sobreprecios por, incluso encima del valor de mercado de las Netbooks y cuando el Estado Nacional contrata, generalmente, sobre todo por los volúmenes que contrata, obtiene precios beneficiarios con respecto a lo que vale una Netbook en el mercado. Se logró bajar esos precios en casi un 50%, según lo informaba en varios medios por Emilio Gasalbas, que es el director ejecutivo del ANSES, y se pasó a hacer una nueva contratación en virtud de la demora que llevó toda esa negociación de obtener un beneficio económico para todo el pueblo argentino porque básicamente lo que se logró es que en vez de lo que se pagaba antes, pongámosle un precio de 3.000, se pasó a pagar 2.000 pesos, con lo cual hay un ahorro importante y el programa pasó a poder llegar a más gente porque con la misma plata se pueden comprar más Netbooks. Se volvió a lanzar y se volvieron a hacer las entregas que venían programadas y que van a seguir haciendo, tal cual el esquema está pautado, digamos. En ningún momento se iba a descontinuar el programa, ni es la idea de descontinuar el programa, ni es la idea de dejar de estar presente, soportando económicamente, que es justamente lo que hace con Conectar Igualdad, sino que se trató de lograr un beneficio económico para que el programa sea más rentable y llegue a más gente. Diego, ¿está prevista alguna nueva entrega aquí en PUAJ? Sí, el cronograma no lo manejamos nosotros directamente desde la UDAI, sino que se lo maneja de Conectar Igualdad. El regional que fue nombrado ahora en los últimos días, es Cristian Bongianino, él depende del programa de Conectar Igualdad para todo lo que es la región, y con él vamos a estar coordinando las próximas entregas, que las cuales todavía yo no tengo noticias. De todas formas, desde ya cuando tenga novedades de nuevas entregas, las vamos a comunicar en los medios para que sepa esta información. Bien. Diego, por otra parte también se estaban anunciando lo que se llaman puntos de contacto y el acercamiento de ANSES directamente a los vecinos de las localidades. Así es, a partir del día de ayer, donde se hizo el primer punto de contacto en la localidad de Juan José Paso, se lanza el programa de punto de contacto que va a ser el primer miércoles, segundo miércoles y tercer miércoles de cada mes, a excepción del receso invernal escolar, por cuestiones... Primero, el problema que está habiendo ahora, que todavía no está definido o no, pero con el sistema de la gripe A y el pico que puede llegar a dar de vuelta en la receso invernal, y segundo, con una cuestión de cantidad de abstención al público que tenemos acá, que finalmente aumenta, y también con las vacaciones propias del personal, que disminuye nuestro personal a cargo durante la receso invernal, con lo cual no nos hace posible cubrir durante los dos miércoles en la receso invernal, los puntos de contacto, pero se lanzó el plan para hacer lo que resta del año, donde los primeros miércoles de cada mes vamos a estar yendo a la localidad de Juan José Paso, al centro de jubilados, precisamente, el segundo miércoles de cada mes vamos a estar yendo a Francisco Madero, a la Casa de la Cultura, y los terceros miércoles de cada mes vamos a estar yendo a la delegación municipal de Juan José Paso, tal como lo hicimos ayer, el día de ayer. Bien, esto será permanente hasta fin de año, salvo esta excepción que mencionabas. Exactamente, esto será permanente hasta fin de año, salvo el receso invernal, y bueno, si habrá algún inconveniente o algo, que eso se va dialogando en contacto directo con los delegados de cada localidad, obviamente se va a dirigir a los medios para que la gente no vaya a esperar. Bien. En la última nota que realizábamos hablamos de uno de los programas de ANSES que en esta época es uno de los más consultados y es el tema de la entrega de la garrafa social. ¿Cómo marchan las consultas en este sentido? Las consultas marchan bien, el programa se está desarrollando normalmente, tal es así que nosotros hemos, al principio de los primeros días, sentimos un incremento en el caudal de gente que venía a consultar por ello, y hoy ya estamos de vuelta en los números más bajos del año, con la cantidad de gente que se acerca, significa que hemos dado una solución y una respuesta a la gente y a todos los que podrían estar alcanzados por la garrafa social están pudiendo pasar del beneficio. Si hay alguien que no está, que todavía tiene dudas, ya los invitamos como siempre a acercarse. Si puede ser acá a la UDA de Pehuajó, y si no, como decíamos ayer, a los puntos de contacto, la idea no es estar lo más cercano posible a la gente, sin la medida de lo posible, atenderlos en cada una de las localidades, por lo menos en Monizazón, Madero y Paso, y hay posibilidades de que se siga agrandando la Junta de Contacto a futuro, ya sea por ahí dentro, hacer esporádicamente dentro de la misma ciudad de Pehuajó, en barrios alternadamente, en barrios más alejados, o en alguna otra localidad del partido. Bien, bien. Diego, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Andrea, gracias a usted por darse a conocer y ya a disposición para lo que necesiten.